¿Cómo está haciendo, mamá, 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 Pobríguez? Solicito el sistema, por ahí va Macario Trejo, compadre, su primo, vamos a mandar el sistema Nuestro estado dice, miembros de Nero, ¿viste, dice? Llegaba el momento, ya lista del alma de hablar sin mentiras Esperando al viejo, a ver si cambiabas, y tú, ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de Nero Y la venera, la virgen de nuevo, pasará que sería lo primero Ya se fueron las nieves de Nero, y llegaron las noches de Mayo Ya no es igualzado a malo, y ganar el color de un mayo Ya se fueron las noches, y llegaron las noches, y llegaron las noches Es por eso te digo que llevo el momento de hablar sin mentiras No soporto ya más mentiras, esta espera que está empezando Al que haya pasado los años, y no pienso morir esperando Ya se fueron las noches, y llegaron las noches, y llegaron las noches de Mayo Ya no es igualzado a malo, y mi amargo, el dolor, se lo caigo Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós